Estamos aquí disfrutando de un concierto de cotorras que se encuentran en los árboles de este Parque Duarte de San Pedro de Macorís. Noten ustedes en esa palmera una gran cantidad de cotorras que deleitan a los que están aquí en este parque con su canto cotorra silvestre. ¿Qué es el sonido? ¿Qué es el sonido? Cotorras. ¿Cotorras? ¿Qué es el sonido? ¿Qué es el sonido? ¿Qué es el sonido?